bienvenidos a el chelito info en este vídeo les voy a hablar de un proyecto espectacular que se está llevando a cabo en el salvador se llama surf city y básicamente es utilizar el surf como una herramienta de desarrollo es decir a mejorar el turismo en el salvador se trata específicamente turismo playero en las playas y es que el salvador es hogar de unas playas wow hermosas increíble y este proyecto le está dando bueno ya ha sido de la cara para ser honesto fue inactado hace más de un año y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya comienza a moldear el salvador del futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a estar pendiente sobre el desarrollo de este proyecto. Y ustedes por supuesto estén pendientes del canal. Más videos vienen en camino. Gracias. Hasta la próxima. Salud.